Y lo que quería era Android, entonces hubo un momento en el que ya yo dimití de ese trabajo y me planteé y dije no, o sea, me voy a poner yo primero y quiero que sea un trabajo de Android y por mucho que me llueva el SAP, no quiero. Yo programaba un poco como yo podía, como yo sabía lo que había aprendido del máster tres años atrás. Yo estaba salvajada, entonces yo iba como una esponja, cada vez que me juntaba con ellos era como... A ver qué dicen, lo apunto, después en mi casa lo busco, a ver qué es lo que se están refiriendo, qué es lo que estoy haciendo. Es por ahí, ¿no? Hay que hacer código limpio, hay que intentar mejorar tu código, hay que intentar que haya arquitectura. Yo, por ejemplo, yo pensaba cuando yo veía un código bueno, yo digo, ah, qué bien programa. Pero ya está, no sabía que había truquitos, digamos. No sabía, no, los conceptos que había detrás, ¿no? Claro, exacto. Yo pensaba, digo, pues mira, es esta persona que programamos muy bien. Para mí un código limpio no es más que un código que tú veas y al instante entiendas ya lo que hace, que sea fácilmente de modificarlo, que si tienes que modificarlo veas claramente dónde es, que testearlo sea fácil y lo veas rápidamente, incluso si tiene que esté también protegido a la hora de si hay cierta lógica que tampoco sea tan fácilmente de modificar. No solo te limites a lo que tienes que hacer tú, sino si estás tocando un método y ves algo que puedes mejorar, pues mejoralo ya, ¿verdad? Pues eso es la ley del Boy Scout, cuando van a un campo tienen que dejarlo mejor que como se lo han encontrado. Si es para otro desarrollador que se vaya a encontrar con esto en el futuro, va a ser más sencillo ponerlo en tres líneas en vez de en dos o en una, pues ponlo en tres o en cuatro, no pasa nada, pero la cosa es que sea fácilmente entendible y que lo vean sencillo. Aprender sobre patrones de diseño, igual que de otro tipo de patrones de presentación o del principio solid, al final nos da un juego de herramientas. Que decir a los niños que cuidado con el singleton, ¿eh? Muy buenas, Ángeles, y bienvenida al podcast. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Para empezar, como siempre pregunto, ¿quién es Ángeles Vázquez? Uf, pues esa es una pregunta profunda, ¿verdad? Pero, bueno, pues Ángeles Vázquez es una chica que es extremeña, ha nacido en Extremadura, tuvo mucho tiempo en la Almora del Mata, después en Mérida, todas mis familias de Cádiz, ahora vivo en Aranjuez, en Madrid, un cambio. Y, bueno, hice Ingeniería Telemática. La cosa, ¿cómo llegué ahí, no? Sí, cómo llegó a interesarte esa carrera, ¿no? Exacto. Pues la verdad es que es algo que siempre he visto en mi casa, en mi familia. Mi padre es ingeniero, estuvo en la central nuclear, entonces yo desde pequeña tenía móvil, tenía mi ordenador, tenía mecanografía, es que no llegaba ni con los pies a la silla. Y, bueno, yo siempre tenía claro que iba a hacer algún tipo de ingeniería. Ahora, ¿cuál? Pues todo se dio a partir de un proyecto que hizo mi padre conmigo, que a priori es algo sencillo, que era abrir la puerta de casa y que se encendiera la luz. Pero él hizo como todo el proyecto conmigo. Cogió una libreta, empezó a dibujar, pues mira, vamos a necesitar este sensor, este cable, te necesito. Qué bueno. Yo, para mí eso me pareció magia. Digo, ¿cómo es posible que pueda abrir la puerta, se encienda la luz sola? Y digo, no sé qué es, pero quiero esto, quiero dedicarme a domótica. Y desde primaria yo estaba como, quiero ser ingeniero de domótica automatización. Muy bien, desde primaria. Sí. Que la mayoría de los niños no saben ni lo que significan esas palabras. Eso pasaba, que quedaban así un poco cri-cri, pero bueno, yo estaba convencida totalmente de ello. Qué bueno. Y, bueno, de hecho tuve esa idea hasta mitad, casi final de la carrera, de hacer domótica automatización. De hecho, por bachillerato básico, que cogí la parte técnica, bueno, la parte tecnológica, bachillerato tecnológico. Ahí yo mandé un correo al máster de domótica automatización que había en Madrid. Y ahí fue cuando me dijeron, pues mira, deberías hacer lo más cercano para que mejor estés preparada, ingeniería telemática. Pues bueno, ahí que me fui. Estuve haciendo eso y luego, pues bueno, ya fui descubriendo diferentes partes dentro de las asignaturas de la carrera que me fueron gustando más, otras menos. Las que más me gustaban eran redes y al final del último curso descubrí Android. Pues era una asignatura optativa y lo que me gustó era, pues que me parecía como fácil. No sé, o sea, como que no me costaba trabajo. O sea, me ponía y me parecía chulo. Te salía natural, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, me empezó a interesar eso. Pero aún así yo seguía con mi idea de domótica automatización. Entonces terminé la carrera y pues quise optar a lo del máster. Lo que pasa es que eran 12.000 o 14.000 euros de máster. Y luego había uno en mi propia universidad que era desarrollo de aplicaciones de Android que valía 1.000 euros. Entonces, claro, yo le planteé eso a mis padres y me dijeron el de 1.000 euros. Así que, como bueno, también me gustaba, pues a eso que fui. Bueno, mientras tanto, pues hice práctica de la carrera en Indra, que fueron, bueno, dos o tres meses. Así que también pasaste por Indra. Sí, sí, sí. Estuve allí, Indra Badajoz. Ah, qué bueno. Y después, pues bueno, estuve seis meses haciendo una beca en la universidad, que era haciendo, pues también una aplicación en Android más el máster. Y cuando terminé, pues bueno, empecé a buscar trabajo. Y ahí lo tenía claro, que me gustaba Android. Entonces, empecé a buscar trabajo, pero no encontraba nada. O sea, todo el mundo me pedía experiencia. Y claro, no la tenía. Entonces, bueno, me cansé un poco y me ofrecieron un trabajo de SAP. Así que entré en el mundo de SAP. En una empresa, Sierra Medaití, se llama, que está en Mérida. Y bueno, ahí estuve un par de años. La verdad es que estuvo bien. No me gustaba mucho SAP, pero lo que es la empresa en sí, pues bueno, estuvo muy bien. O sea, estuve aprendiendo, pues, Confluent, Gira, o sea, metodologías, cómo relacionarte en el mundo de la empresa, ¿no? Un poco. Ahí teníamos como dos roles, que era el rol de programador y de consultor. Sí. Y bueno, pues evidentemente ahí yo vi como la piña que hacíamos con los programadores. Y estuvo bien. La verdad es que lo recuerdo con cariño a esa empresa. Después, lo malo que hubo es que, claro, era una empresa pequeña, absorbida por otra más grande. Y cuando no había suficientes proyectos, pues nos echaron a unos pocos. Entonces, ese fue mi primer despido. Bueno, mi primer y de momento único. Y bueno, pues también viví esta despedida, ¿no? Después, pues bueno, yo me lo tomé como una oportunidad para buscar trabajo en Android. Seguí buscando, pero me decían un poco lo mismo, que no tenía experiencia en Android. Ya. Entonces, claro, seguí buscando y mientras tanto me venían ofertas de SAP. Y había una, que era en Deloitte, que, bueno, me ofrecieron y digo, bueno, pues venga. Más que nada lo acepté por el dinero, porque yo en mi primer trabajo cobraba 18.000 y después me ofrecieron 26. Para mí era como ¡guau! Es mucho la subida. ¿Qué? ¿Cómo sobrevivía con 18.000 en Barcelona? Una buena pregunta. Uf, encima en Barcelona. Sí. Ahí me costó. De hecho, tiraba un poco de ahorros, pero... Bueno, ya con 26.000, por lo menos, ya era algo mejor. Y ahí fue en Madrid, ahí me mudé a Madrid. Ahí estuve un año, que lo bueno de Deloitte, digamos, es que me recorrí un montón de edificios de Madrid. O sea, conocí un montón de clientes en dos meses. En un cliente, tres meses, en otro cliente. Entonces, mi capacidad de adaptación... Enhorabuena. Era... Sí, sí. O sea, al nada ya tenía que ser productiva, ¿no? Y lo malo era lo de SAP, ¿no? Como al final seguía con SAP y cada vez se me estaba haciendo más bola. Además de, bueno, el ritmo de trabajo, de la responsabilidad que me daban, que yo ahí era junior realmente. Y lo que quería era Android. Sí o sí. Entonces, hubo un momento en el que ya yo dimití, ¿no? De ese trabajo. Y me planté y dije, no. O sea, me voy a... Quiero poner yo primero y quiero que sea un trabajo de Android. Y por mucho que me llueva SAP, no quiero. Te vas a centrar en Android. Así que, eso hice. Justo al dejar mi trabajo más o menos, cosas de la vida, que un compañero me dijo, mira, me han regalado una entrada de sobra, tengo una entrada de sobra para una feria tecnológica en Madrid, el DES. Y por si la quieres, entonces, pues digo, bueno, pues allá que fui, cogí mi currículo y puesto a puesto... Fui hablando con cada una de las empresas. Mira, yo quiero hacer desarrollo Android, tal. Hasta que una de ellas, pues sí, tuve suerte. Me dijeron, pues venga, me hicieron una entrevista allí mismo. Por lo menos la primera. Después hicieron algunas más, pero la primera me la hicieron ahí. Y fue en Everest, que es lo que ahora es en TitiData. Ahí, pues estuve un par de años también. Lo que pasa es que yo no estuve en el equipo de movilidad. Estuve en un hub de banca digital. Digamos que estaba dentro del sector banca, en un hub de innovación. Donde había un grupo de ingenieros donde hacíamos como ideas locas. ¿Sabes? Teníamos como una oficina del futuro donde los bancos venían a ver las novedades, las últimas cosas, por si alguna cosa le interesaba aplicarla a su banco. Entonces, sí, la verdad es que fue chulo. Y había, pues no sé, yo lo que me encargaba era de la parte de Android, ¿no? Digamos que había una persona un poco responsable de cada parte. Una de asistentes conversacionales, otros de, pues no sé. De IA, de Machine Learning, de... Bueno, cada uno tenía como su scope, ¿no? Su parte. Y lo mío era mobile. Entonces, yo ahí hacía una aplicación Android que interactuaba con todos los sensores y cosas que teníamos en la oficina del futuro. Pero, claro, yo digamos que ahí yo programaba un poco como yo podía, como yo sabía lo que había aprendido del máster tres años atrás. Claro. Y, además, ahí no tenía una figura superior que me dijera, ah, pues esto se hacen las cosas así, no se hacen. Yo estaba salvaja. A tu libre albedrío. Total. Yo, si funcionaban las cosas para mí, pues ya era un éxito. Entonces, de hecho, mi crecimiento profesional ha sido un poco raro, yo creo, porque empecé así, siendo desarrolladora Android, incluso me pusieron becarios y gente a mi cargo. Entonces, llevé, hubo un momento ahí que yo llevé un equipo de cinco personas de Android y luego incluso dos más de realidad virtual y aumentada. Pero, o sea, lo pienso y digo, pero si es que yo ya era junior, no lo sabía. Y después, bueno, en mi siguiente empresa fui mid y en la siguiente entré como junior. O sea, es como, parece que yo iba para atrás, pero es como, cada vez me fui especializando más y entonces te das cuenta que hay mucho más que aprender. Sí, que es verdad que al final los nombres de los puestos en las empresas van variando. Yo pasé de senior en una empresa, junior en otra. Y hacía cosas mucho más complejas siendo junior en la otra que siendo senior en la anterior. Así que... Pues mira, me alegro no ser la única porque estaba un poco preocupada con eso. Pues sí, es bastante habitual. Pues sí, sí, pasa. El caso es que después ya me quise... Bueno, empecé a trabajar con algunos proyectos ahí, con otros equipos de movilidad. Y descubrí que había un mundo más. Entonces, bueno, después de eso me metieron como en un proyecto de tecnología híbrida y yo ya no quería pasar por otra cosa que no fuera Android. Yo ya estaba un poco escaldada con SAP, así que... Justo un jefe mío de Everis se pasó a BBVA. Uy, perdón. BBVA. Y bueno, me ofreció trabajo. Entonces digo, bueno, pues ya está. Como estaba ahí haciendo cosas híbridas, pues digo, pues mira, me cambio a puro Android. Ahí estuve un año en el BBVA y muy bien también. O sea, ahí fue como mi primer trabajo de movilidad. Y además me gustó porque estaba como... Es una empresa que estaba como muy encaminada a productos, ¿no? O sea, a sus usuarios. Entonces, no es lo mismo también hacer una aplicación y darle mimo, ¿no? Para que los usuarios les gusten, les gusten hacer como las cosas. A... Tú creas un producto para dárselo a otra empresa. Entonces, al final tú sigues unas guías, pero es como creación y ya el mantenimiento lo hace otra persona. Bueno, aquí, en esta empresa de producto, pues era muy grande la empresa y el proyecto también. Pero me empezó a gustar esa parte, ¿no? El... El cómo hacer la aplicación para los usuarios. Sí, yo siempre digo que es interesante probar las dos cosas, ¿no? Porque son dos mundos muy diferentes, el de la consultora y el del producto. Las dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En producto, lo bueno que tiene es lo que tú dices, ¿no? Que te... Como que lo sientes más parte de ti, ¿no? Que el cómo vaya el producto también es, pues, orgullo tuyo. Exacto. O sensación de fracaso tuyo si algo va mal. Y, sin embargo, en servicio, pues, cambias mucho más de proyecto con lo bueno y lo malo que eso tiene. Puedes empezar de cero más a menudo y entonces aplicar más los conocimientos que has ido adquiriendo en proyectos anteriores. Pero, a cambio, pues, quizá te sientes menos implicado con el resultado final y no le coges tanto cariño. Eso es cierto, totalmente. Como tú dices, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, ya lo que también a cada uno le guste. O el punto de vida que esté. Exactamente. Bueno, el caso que después del BBVA yo quise probar, o sea, yo escuchaba lo de freelance por todos lados y yo quise probar un poco. Y digo, bueno, voy a como anunciarme como freelance. Al principio vino un hombre y me dijo, ah, pues, mira, solo quiero arreglar dos bugs. Y digo, ah, perfecto. Cliente perfecto, digo, para empezar, digo, pues, mira, solo quiere dos bugs. Y, bueno, le dije, ok, sí, me pasa. Y digo, bueno, pues, pásame el código. Y así miro lo que es. Y me pasa el APK. Y digo, uy, digo, no, el código. Entonces, me dijo, no, no, sí, el código no lo tengo. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo quieres que lo arregle? Bueno, el caso es que estuvimos como así discutiendo un poco hasta que al final le hice ver que necesitábamos como un proyecto. Y ahí hice como mi primer un poco MVP de ese proyecto. Estuve, nada, dos o tres meses como freelance, pero porque quería probarlo, pero no sé si yo sí me gustó mucho lo que es la experiencia de freelance. Esto en concreto, yo le dije un precio, me recortó. A ver, yo no se me da bien negociar tampoco, ¿sabes? Entonces, yo lo acepté porque quería tener esa experiencia de freelance. Y, bueno, supongo que está bien, pero yo ahí también no tenía suficiente experiencia como para sentirme segura haciendo como trabajos de freelance. Y luego tampoco me gustó mucho la experiencia de estar como demostrando constantemente lo que va en mi trabajo o por qué hago las cosas que estoy haciendo. Entonces, bueno, mientras tanto estuve haciendo entrevistas para Timing. ¿Por qué Timing? Pues porque en ese momento yo estaba escuchando el podcast de Nicolás Patarino. Él decía que había ofertas y eso en Timing. Y, bueno, pues allí que apliqué. Así que, nada, pasé las entrevistas y estuve, pues, creo que un año también, un año y pico, dos años, no sé, por ahí. Y me gustó mucho. Me gustó también, Timing es una startup y la forma de trabajar de una empresa de producto grande como era el BWA a Timing cambiaba muchísimo. Todo era mucho más ágil. Claro. Bueno, no sé. Sí, que salían funcionalidades mucho más rápido, ¿no? No tenía que pasar por tanto proceso como a lo mejor una empresa como es BWA, ¿no? Y lo que hacías, lo veías antes en producción. Exactamente, sí. Y aparte, no solo eso, sino también una cosa que me gustaba también mucho de las startups, o al menos de esta startup, era que no solo, o sea, que puedes influir en más cosas, ¿no? Si tú quieres decir, mira, quiero cambiar esta parte, no son lentejas de, mira, esto ya está así y solamente tienes un poquito de espacio para hacer tu feature concreta que te hemos puesto, sino que puedes cambiar mucha parte de código que incluso si quieres ponerte, yo soy de Android, ¿no? Pero en algo de backend y tocar un poco pues también puedes, tienes como esa libertad, esa forma de cambiar y hacer, si al final convences a los demás, ya está, ya lo puedes hacer. Más capacidad de proponer, ¿no? Y de que tus ideas salgan adelante. Exacto, sí, sí, te ponen como más, no sé, más en primer lugar, ¿no? Un poco más. Y bueno, después de timing, llegó Eventbrite, que ahora justo hace una semana he cumplido un año también Eventbrite. Espero seguir mucho más tiempo. Bueno, no sé, Eventbrite que para quien no lo conozca es una empresa de eventos, ¿no? Para, o sea, dar la facilidad a los usuarios de localizar todos los eventos que le puedan ser de su interés o que tengan cerca. Y bueno, ahí estoy haciendo Android. Qué bueno. Si todo esto que nos está contando Ángeles te parece fascinante, pero no te ves capaz de aprenderlo por tu cuenta, tengo algo especial para ti. En Architect Codes estamos lanzando un reto de 7 días acompañado de 3 masterclasses en directo, que están diseñadas específicamente para personas como tú. Sé que al entrarse en el mundo del desarrollo Android y dominar temas como la calidad de software, arquitecturas, inyección de dependencias o testing, parece una montaña imposible de escalar. Y es aún más desafiante cuando intentas hacerlo solo, sin guía ni apoyo. Por eso, este reto no solo te dará las herramientas para crear tu propia app Android siguiendo las más actuales recomendaciones de arquitectura, sino que también te conectará directamente con expertos y una comunidad de desarrolladores motivada. Imagínate superar esos obstáculos que parecían insuperables. Y finalmente, sentirte confiado en tu capacidad para convertirte en un software engineer de élite. Esto es lo que quiero que consigas. No deses pasar esta oportunidad de transformar tu carrera. Inscríbete hoy mismo y además recibirás una guía completa totalmente gratuita sobre los principios SOLID. Y esto solo por apuntarte. Quiero que empieces con buen pie con todo lo que vas a lograr durante estos días. Para unirte, haz clic en el enlace que te dejo en el primer comentario y en la descripción, donde además encontrarás toda la información sobre contenido y fechas. Toma el primer paso hacia ese futuro con el que sueñas. Espero verte adentro y te dejo que sigas escuchando el podcast. Pues nada, hemos dado un repaso bastante amplio por toda tu carrera y veo que has hecho muchas cosas. Así que en algún momento de todo este proceso se pasó por ti todos los conceptos de calidad de software, de arquitectura. Porque nos comentabas que al principio en NTT Data hacías un poco lo que habías aprendido y lo que recordabas de hacía un tiempo. Pero seguro que ni se te pasaban por la cabeza temas de arquitectura, de calidad de software, patrones, este tipo de cosas. ¿Cuándo entran en tu vida? Pues realmente entraron ahí un poco. Quiero decir, al principio yo no sabía nada. De hecho, mi primera aplicación que yo hice allí en NTT Data, en Everest, era en VC. O sea, tenía toda la lógica en el Activity y ya. No aplicaba nada. Con que salieron las cosas, ya está. Pero luego es verdad que hubo algunos proyectos donde estuve interactuando con gente del equipo de movilidad de NTT Data. Y claro, yo ya les escuché por primera vez arquitectura. Pues no sé, por ejemplo, el MVVM. Y yo, ¿qué? ¿Arquitecto qué? Entonces yo iba como una esponja. Cada vez que me juntaba con ellos era como a ver qué dicen, lo apunto, después en mi casa lo busco, a ver qué es lo que se están refiriendo, qué es lo que estoy haciendo. Y claro, yo entré en Everest sin saber. Al final salí, no sabí tampoco, salí sabiendo mucho. Pero sí que me abrieron los ojos. Como que me ayudaron a ver la dirección adecuada, ¿no? Es por ahí, ¿no? Hay que hacer código limpio, hay que intentar mejorar tu código, hay que intentar que haya arquitectura. Yo, por ejemplo, yo pensaba, cuando yo veía un código bueno, yo digo, ¡ay, qué bien programa! Pero ya está, no sabía que había truquitos, digamos. No entendías, ¿no? Los conceptos que había detrás, ¿no? Claro, exacto. Yo pensaba, digo, pues mira, es esta persona que programa muy bien. Pero no, efectivamente hay, pues eso, sí. Yo lo consideraba como truquito de para hacer que tu código sea así, esté así de bien. ¿Y cómo crees que afectó o benefició eso en tu día a día? ¿Notaste cambios? Hombre, muchos, sí, sí. O sea, al principio, por ejemplo, a la hora ya de empezar a hacer otro proyecto, mi primer proyecto fue con MVC. Al final, mi último proyecto de Entity Data fue con MVVM. O sea, yo ya ahí me noté un cambio. Ahora, que yo aplicara todos los conceptos de Clean Architecture y Clean Code ahí, no. Eso ha sido también paso a paso, poco a poco, pero yo ya intentaba como tener una visión más crítica de mi propio código o del código que yo estaba viendo. Era identificar cosas. Entonces, a lo mejor no sabía cómo se solucionaba, pero yo empecé a decir, esto quizás se podría mejorar. No sé cómo, pero creo que esto no está bien. Que algo raro hay ahí. Exacto. Genial, pues si te parece, para este podcast lo que tenía planeado es diseccionar un poco todos esos conceptos de calidad de software y de arquitecturas para que alguien que esté en el punto en el que estabas tú en Everest al principio pueda empezar a escuchar esos conceptos, entender qué beneficios tiene utilizarlos y que luego tenga ya por lo menos un listado de cosas con las que empezar a investigar y a profundizar. Pues me parece perfecto. Vamos a ello, entonces. ¿Por dónde empezamos? Pues podemos empezar un poco por las bases de lo que consideraríamos un código de calidad o de diseño de software y yo creo que ahí entran un poco conceptos como, no sé, los principios solid, los patrones... Empezamos un poco por donde tú quieras, qué parte... Vale. Pues bueno, a ver, yo casi empezaría a lo mejor por Clinko, ¿no? O sea, ¿qué es código limpio, no? Sí. Para mí un código limpio no es más que un código que tú veas y al instante entiendas ya lo que hace, que sea fácilmente de modificarlo, que si tienes que modificarlo veas claramente dónde es, que si tienes que testearlo sea fácil y lo veas rápidamente, incluso si tiene que esté también protegido a la hora de si hay cierta lógica, que tampoco sea tan fácilmente de modificar, ¿no? Yo creo que básicamente es eso. O sea, que sea fácilmente entendible, sencillo... Ahora, yo, por ejemplo, como mantra, que en general tenemos para... Pues a la hora de programar, ¿no? Es un poco tópico, pero es así. Que tenga alta cohesión y baja dependencia, ¿no? Que a priori tiene sentido, pero es como hay que mentalizarse y ponerse... Uy, me estoy explicando fatal. Sí, que a priori parece que sería lo lógico, pero que a veces no es tan fácil llegar a ello, ¿no? A ese concepto... Sí, exactamente. O sea, la cosa es, si nosotros tenemos varias partes de código, queremos que se puedan acoplar bien entre sí, pero a la vez sean suficientemente independientes todas estas partes para no dependerlas unas de las otras. Yo es que todo lo veo como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo veo una bicicleta, ¿no? Entonces tienen diferentes partes que tienen que conectarse bien entre sí para que nuestro código haga lo que tenga que hacer, que es decir, pues montar en bicicleta, pero a la vez que cada una de estas partes no tenga dependencia entre las demás. Que el manillar no tampoco tenga una dependencia con una rueda. O que sí, la tienes que cambiar, ¿no? Que la puedas... Cambiar fácilmente. Sería muy claro en una bicicleta, sí, me ha gustado el ejemplo. Que le puedas cambiar el sillín porque se te ha roto y no tengas que... Que el sillín no te obliga a cambiar el cuadro entero. Exactamente. Justo. Entonces, pues bueno, eso como un mantra, ¿no? En tener alta cohesión y baja dependencia. Bajo acoplamiento, vamos. Luego están una serie de principios que te ayudan también un poco a... Yo creo que más de actitud frente al código, ¿no? Por ejemplo, hay varios. Está el principio del Boy Scout, que es cuando uno se tiene que mejorar el código que haya ahí. Es decir, si tú vas a programar una cierta funcionalidad y vas a tocar un método, pues intenta... No solo te limites a lo que tienes que hacer tú, sino si estás tocando un método y ves algo que puedes mejorar, pues mejoralo ya que estás. Pues eso es la ley del Boy Scout. Cuando van a un campo, tienen que dejarlo mejor que como se lo han encontrado. Pues esto es igual. Luego también está, pues por ejemplo, el principio Kiss, que es el Keep It Simple, Stupid, que básicamente lo que te dice es mantén el código sencillo, no te compliques, que no hay que venir arriba. Pero luego también hay otro principio, que yo lo veo un poco relacionado, que mejor la legibilidad más que conciso. Es decir, tú tienes que hacer tu código simple, pero tampoco lo pongas todo en una línea. Claro. ¿Sabes? Si para otro desarrollador que se vaya a encontrar con esto en el futuro va a ser más sencillo ponerlo en tres líneas en vez de en dos o en una, pues ponlo en tres o en cuatro, no pasa nada. Pero la cosa es que sea fácilmente entendible y que lo vean sencillo. A ver, otro, por ejemplo, es el Dry, que es Don't Repeat Yourself, es decir, no te repitas. Que, bueno, curiosamente es justo lo contrario de Wet en inglés, ¿no? Dry, Wet. Y Wet es We Enjoy Typing, que es como nos encanta escribir. Entonces lo que hay que precisamente es evitar eso, sobreescribir y escribir de más. Y que si una cosa la puedes hacer en un único método, en vez de tener varios, pues intenta no repetir. Sí, en vez de tener el mismo código repetido en distintos sitios, mejor que esté solo en uno. Exactamente, justo. Y luego está el Yagni, también, que you aren't gonna need it, ¿no? You aren't gonna need it. Es que lo tengo como algo que escribir casi, ¿sabes? Que básicamente no programes algo que no vayas a necesitar, aunque veas que no se me lo voy a inventar, ¿no? Pero si tienes tres cosas y solamente te han pedido dos, pues no hace falta que programes la tercera, porque si no te lo van a pedir, pues lo único que hace es sembrar un poco dudas o a otra persona que pueda llegar de por qué esto se hizo, si no se está a lo mejor... Sí, yo ahí lo que suelo decir también es que tu futuro, yo, va a tener más información que el actual sobre cómo necesitas ese código, así que si no lo necesitas ahora, prevés que lo vas a necesitar en el futuro, pero a lo mejor en el futuro algunas cosas cambian y ese código que has escrito ya no te vale, has perdido tiempo, luego a lo mejor lo readaptas y no queda tan bien como habría quedado si lo haces desde cero, entonces un poco por ahí. Y va también en ese y algunos otros que has comentado van en la dirección de cuando descubrimos todas estas cosas, que seguro que a ti también te ha pasado, como que nos vamos al otro extremo, ¿no? Y lo intentamos hacer todo súper organizado, súper... una arquitectura perfecta, pensando en todos los posibles caminos del futuro y quizá nos complicamos más el código de lo que deberíamos y al final hay que encontrar ese punto medio, ¿no? entre un código que esté bien escrito pero que a la vez no sea demasiado complejo para la tarea que estás solucionando ahora mismo. Exactamente, o lo habría dicho mejor. Así que, bueno, en principio eso sería como lo que es el clean code, ¿no? O sea, que fácil... o sea, que en resumen es que veas el código sencillo, simple, que sea fácil, que te apetezca incluso tocarlo, que no te salga... vamos, que no tengas dolor de cabeza tan solo de verlo. Así que, sí, o sea, yo me baso, por ejemplo, en uno de esos principios, ¿no? Del clean code y lo de alta cohesión, bajo acoplamiento. Y luego, como dices también, no solo están esos truquitos, están los patrones de diseño, están los patrones de arquitectura, patrones de presentación... ¿Por dónde quieres que vayamos? Pues, si quieres, hablamos un poquillo de los principios sólids y no sé hasta qué punto los aplicas, ¿no? ¿Cuánto...? Porque, bueno, al final hay tantos principios, ¿no? Que uno acaba cogiendo los que más le funcionan en el día a día, aunque luego casi todos van en la misma dirección y unos se solapan con otros. Pero, bueno, ¿qué experiencia tienes tú con los principios sólids? ¿O cómo de...? ¿Cuánto en mente los tienes cuando estás programando? Pues, mira, yo los principios sólids, la verdad es que sí que los utilizo, pero es cierto que yo, por ejemplo, considero algunos como más... O sea, todos son importantes, ¿vale? Pero es verdad que tengo algunos más en mente que otros. Yo, por ejemplo, el... Bueno, hacemos, si no, como un repaso, pero sencillo, que es sólids, la S de Single Responsibility o de Open... A ver, abierto tú para modificar, o sea, abierto para extender y cerrado para modificar, el principio de Liscop, de Barbara Liscop, la I de Segregación de Interfaces y la D de Inversión de Dependencia. Entonces, yo, por ejemplo, la S del Single Responsibility lo tengo como muy presente, me parece como uno muy básico. Al final, cada clase debería tener una única responsabilidad. Eso, por ejemplo, es del S y el Open Close, el abierto a la extensión y cerrado a la modificación, me parece los dos como, para mí, más fundamentales. O sea, sobre todo a la hora de nuestro programa, ¿no? Ahora, los demás, por ejemplo, la Inversión de Dependencia, me parece uno base también. A lo mejor, si tuviera que poner un ranking, para mí sería como el número tres. O sea, me parece también muy bueno. Y, a lo mejor, el que menos, el de Segregación de Interfaces. Pero es verdad que yo hay... Bueno, esta es una empresa, me recuerda el de Segregación de Interfaces a una empresa. Bueno, no voy a decir el nombre, pero... El caso es que yo recuerdo que tuve que añadir una función a una interfaz, que teníamos que implementar esta interfaz en X Clases. Y, claro, al implementar esta interfaz, nos traía 10 o 12 funciones que teníamos que sobreescribir. Y, o sea, casi todo estaba en vacía. O sea, ya ahí... Yo ahí digo, aquí tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorarlo de alguna forma. Pero, claro, eso estaba como conectado con otras cosas que tampoco eran... Eh... Si tan fácil, a lo mejor, en ese momento, o con mi experiencia en ese momento, no lo podía yo solventar. Pero es que me recuerda ese principio muchísimo al de Segregación de Interfaces. Y es que ese es uno de los fallos, de las cosas que pueden pasar si no lo aplicas. Entonces, todos son importantes. Ya te digo, es que incluso ese que a lo mejor parece un poco más de cabeza, ¿no? Al final, si tienes una interfaz grandísima con 12 métodos, pues divídelo en tres interfaces, a lo mejor. Con tres en una, cuatro en otra, el resto en la otra. Y por funcionalidad y tal, ¿no? Pero, bueno, o sea... Sí, yo pienso que al final hay que sufrirlo para entender para qué sirve, ¿no? Totalmente. Desde luego, con un ejemplo así, lo ves claro. Y en el framework de Android, además, pasa mucho, que luego lo solucionan con pequeños hacks. Por ejemplo, los listeners, esos que luego se sacan los adapters, que al final no es más que un objeto que implementa todas las funciones de la interfaz, pero vacíos para... Exacto. Cuando lo ves, dices... Y ya conoces el principio y dices, uy, aquí está claro que esto ha fallado cuando lo implementaron. Exactamente. Pues ahí sería también otro ejemplo de este principio. Entonces, al final, todos tienen su aplicación. Y todos son importantes. Pero es cierto que a lo mejor, pues yo a mí me parece como más importante los dos primeros que te he dicho, los tres, más que a lo mejor esa interfaz que me parece más de cabeza, pero después tienen su aplicación real. Entonces, al final, moraleja, hay que aprendérselos todos. Tenerlos en mente, por lo menos, para que cuando surjan cosas digas, uy, esto huele a que... Por aquí está fallando este principio. Exacto. A identificarlos en el código, exactamente. Muy bien, pues... Después de los principios, Soli, yo creo que ya es turno de hablar un poco de los patrones de diseño, que son... Yo creo que todos los hemos escuchado cuando entramos en programación, pero no sé si tantos somos conscientes de ellos cuando estamos programando en el día a día, porque son tantísimos que quizá es difícil primero saber cuáles son más relevantes y cuáles menos y luego aprender a aplicarlos todos, ¿no? Si quieres contarnos un poco qué son los patrones de diseño y profundizamos un poco más en ese tema. Claro, sí, sí. Bueno, al final, un patrón, lo que es definición de patrón, no de diseño en concreto, al final es una... Bueno, es algo que sirve de muestra para sacar algo igual. Ahora, en concreto, por los patrones de diseño en el desarrollo del software, pues al final son soluciones estándar, genéricas, a problemas comunes. Entonces, lo que a mí me gusta de los patrones de diseño es que no tienes que reinventar la rueda. O sea, son soluciones ya probadas, que ya funcionan y que pueden ayudarte y cuando identificas qué patrón puedes meter en tu código, ya te ayuda muchísimo. O sea, ya vas con eso de ventaja porque ya sabes que son soluciones que van a funcionar y van bien. Ahora bien, tú no tienes que coger el patrón y ponerlo en tu código tal cual, para nada. Tienes que adaptarlo. Al final, es como la ropa. Tú no coges un chaleco, el patrón de un chaleco y a lo mejor de ese patrón puede salir un chaleco para una boda o un chaleco para el campo. Evidentemente, va a cambiar el material que tiene, pues la talla, etcétera. Tienes que adaptar esta solución del patrón al problema en cuestión. No es lo mismo aplicarlo para una aplicación de Android que se va a hacer en Kotlin para tal, a otro para backend con otro lenguaje, etcétera. Entonces, bueno, los patrones, por ejemplo, los patrones de diseño hay tres tipos. Tenemos los tipos creacionales, los tipos estructurales, los tipos de comportamiento. Los tipos creacionales son los que te permiten crear objetos o clases. Entonces, lo que te hace y te aporta es como más flexibilidad en el código y la capacidad de reutilizar estos objetos y clases. Luego tenemos, por otro lado, los estructurales, que es lo que te permite meter tu código en una estructura más grande. Entonces, en principio, mejora la eficiencia. Y por último, tenemos los patrones de comportamiento que se encargan de cómo se comportan los objetos entre sí, como la comunicación entre estos objetos. Ahora bien, hay que utilizarlos todos, hay que sabérselos todos. A ver, yo sabérselos de programar a bajo nivel, de esto se hace así, así, no. Yo, sinceramente, creo que no. Lo que sí hay que entenderlo y entender cuándo pueden necesitar uno o cuándo pueden necesitar otro. Por ejemplo, si yo veo que, voy a poner el ejemplo del Patron Builder, si yo a mí me dicen, mira, tienes que hacer una aplicación para hacer, pues no sé, vas a mostrar cuatro o cinco casas prefabricadas. La primera casa pues tiene dos ventanas, un patio, la otra tiene una piscina y dos pisos, la otra... Al final es el mismo objeto pero son diferentes representaciones. Entonces, cuando tú identificas que tienes que crear un objeto, ya de esos tres dice creacional, estructural o comportamiento. Pues seguramente sea creacional porque quiero crear en un objeto. Ahora, ¿qué tipo? Pues de... Porque de creacionales tenemos Singleton, el Factory Method, las TransFactory, bueno, hay varios, ¿no? Entonces, en este caso lo que queremos es que tengan diferentes representaciones. Por tanto, yo, por ejemplo, conozco el Patron Builder no el que uso yo en mi día a día, pero sé que existe y sé que para ese caso quizá sería bueno utilizar el Patron Builder. ¿Por qué? Porque precisamente eso me permite crear un objeto con diferentes representaciones. Vamos a pensar que no lo utilizamos. ¿Cómo se vería nuestro código sin ese patrón? Pues sería una clase donde tendríamos un constructor con, imagínense, a lo mejor 12 parámetros y muchos de ellos nulos. Imagínate, East Pool, ¿no? ¿Tiene piscina? Sí, no. ¿Es doble piso? Sí, no. ¿Tiene dos ventanas? ¿El número de ventanas? Entonces, muchos de esos parámetros de un constructor van a ser nulos. Entonces, tú ya empiezas a verlo. Si estás acostumbrado a ver ese Patron Builder, cuando falta, dices, quizá por aquí esto se podría solucionar con un patrón. Entonces, ¿sabérselos al pie de la letra? Yo te digo que no. Hay muchos patrones que yo no me sé al pie de la letra. Pero, pero sí es bueno saber el... Lo que solucionan, Lo que solucionan, exacto, justo. Y ya no eso. También, además, cuanto más patrones sepamos, mejor. Es decir, si nosotros tenemos, conocemos tres patrones de diseño, cuando venga un cliente con un problema, nosotros le vamos a ofrecer una de esas tres soluciones. Pero, si nosotros sabemos 20, la solución que nosotros le vamos a plantear a nuestro cliente va a ser mucho mejor. A ver, que puede ser que sea una de esas tres, pero... Sí, pero a lo mejor incluso le ofreces una que no encaja exactamente con su problema porque no conoces más allá, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, aprender sobre patrones de diseño igual que de otro tipo de patrones de presentación o del principio solid, al final nos da un juego de herramientas. Básicamente, para nosotros poder ofrecer mejores soluciones al cliente y luego también nos aporta un lenguaje común para hablar con nuestros compañeros. Por ejemplo, si yo he hecho un singleton en el proyecto, pues le digo, oye, Saúl, que he hecho un singleton y no le tengo que explicar nada, él ya sabe que es un singleton. Entonces, también es una de las partes buenas por las que yo creo que hay que aprender, bueno, no solo patrones de diseño, sino todo. Hay que decirle a los niños que cuidado con el singleton, ¿eh? Sí, precisamente ese hay un poco de debate. Puede ser peligroso. Y, así, algunos patrones que tú consideres más relevantes o que tienen más en mente en el día a día o simplemente para la gente que empiece a investigar sobre ellos. Claro. ¿Qué recomendarías? Mira, yo, de los que más uso, bueno, a lo mejor puedo mencionar un par de ellos de cada tipo, ¿no? Sí. Por ejemplo, del creacional, singleton y factory, al menos saber la diferencia. Luego, del factory, por ejemplo, está el factory mezzo y el abstract factory. Pero bueno, sí, al final, yo eso lo veo lo del factory como una pizzería, ¿no? O sea, el típico ejemplo de uno va creando una pizza y depende de diferentes tipos, tú puedes crear tu fábrica y tienes diferentes tipos de productos y te permite crear diferentes tipos de productos uno cada vez. Sin embargo, el singleton siempre es el mismo objeto. Esos dos me parecen como los más básicos de creación. De tipo estructural, un básico me parece el adapter además que es muy útil porque imagínate que tú estás trabajando en tu proyecto con no sé, con un tipo de datos JSON y quieres comunicarte con una librería externa que es XML entonces necesitas un adapter ¿por qué? Porque quieres conectar dos interfaces que en principio no tienen nada que ver una con la otra pero quieres que trabajes juntas, es decir, que convierta el JSON en XML y viceversa. el patrón decorator por ejemplo también de tipo estructural también me parece como uno así también de los más como básicos o que yo tengo en mente y ese me gusta mucho porque en principio tú tienes tu objeto o tu clase con una cierta funcionalidad y le vas añadiendo más funcionalidades. Yo esto lo veo yo siento, te pongo ejemplos todo el tiempo pero es que cuanto más visual sea siempre se queda mucho mejor claramente. Es de la forma que yo me lo aprendo entonces yo me imagino como una foto ¿no? Si tú haces una foto y le pones un filtro sepia pues eso sería un decorador de esa imagen si aún así tú le quieres extender la funcionalidad y le pones otro filtro de orejas de conejo por ejemplo pues ya estás creando desde tu objeto le estás poniendo la funcionalidad sepia la funcionalidad las orejas ¿no? Eso te va a dar un resultado muy diferente así a ese mismo objeto le pones otro decorador blanco y negro entonces el decorador también lo veo como muy útil a la hora de querer añadir y quitar funcionalidades cuando nosotros no ponga bien esto por ejemplo a lo mejor en vez del ejemplo de la foto también puede ser en el de un error puede ser un error estándar y poner pues no sé comprueba que no sea nulo comprueba no null error no sé qué y lo vas poniendo como cada vez más funcionalidades a partir de tu exactamente y luego por ejemplo el de tipo comportamiento pues mira por ejemplo uno que utilizo mucho pero también es verdad que yo porque estoy acostumbrada a trabajar con las vistas es el patrón state el patrón state es el que te permite ver diferentes estados o sea que un objeto cambie el comportamiento dependiendo de diferentes estados yo lo veo como fácilmente cuando tienes una vista y le cambias el estado a tipo error tipo loading tipo success entonces vas a ver que el comportamiento de tu vista va a ir cambiando dependiendo del estado donde vaya y a lo mejor otro de comportamiento a ver es que hay muchos pero de los más útiles yo creo que el iterator me parece como uno muy bueno y que facilita mucho la vida por ejemplo a la hora de crear listas colecciones bueno crearlas no recorrerlas recorrer listas colecciones al final le da igual un poco lo que haya debajo lo que le interesa es saber la posición actual y si hay una posición siguiente y ya está justo el otro día de ese patrón veía un ejemplo muy claro que el propio framework de Android que si por ejemplo ya estamos mucho con Compose así que esto puede suena un poco viejuno pero si quieres recorrer las vistas en un ViewGroup no hay una forma muy sencilla de hacerlo tienes que coger el número de vistas hacer un índice del get de la posición tal y existe la librería CoreKTX y es una librería que está montada sobre el framework de Android pero que aprovecha las funcionalidades de Kotlin y han implementado el patrón iterator sobre los ViewGroups o por ejemplo también sobre los menús cuando estás pintando un menú en la Action Bar o en la Toolbar pues ese menú tampoco tiene una forma fácil de recorrerlo pues lo que han hecho es con una función de extensión de Kotlin implementar el patrón iterator y ahora se pueden recorrer pues con un for un for each de los de Java que no sé cómo llamarlos en Kotlin bueno sí también tiene tiene la función for each implementada gracias al iterator entonces bueno te da todas esas ventajas de recorrer un un componente de una forma más más predecible es que al final facilita mucho la vida y cuando lo empiezas a integrar y a ver cómo te ayuda yo creo que eso motiva más a aprender otros patrones también entonces pues sí es buen ejemplo bueno bueno entonces tenemos que ponernos un poco al día con los patrones yo creo que esa esa clave es buena la de no saber exactamente cuáles son los por ejemplo luego todos los patrones siempre vienen con su definición de qué clases va a tener ese patrón los nombres incluso de las clases hasta algunos pues qué funciones o qué campos tienen que tener cada una de las clases quizá eso puede ser secundario para cuando quieras ahondar y aplicarlo pero lo que sí es interesante es saber para qué sirve y qué problema te soluciona ¿no? Fundamental exactamente sí, sí genial pues nos quedamos con eso como moraleja así para como cierre me parece perfecto pues has hablado antes nos has mencionado un poco por encima a los patrones de presentación o patrones de arquitectura que no sé hasta qué punto son lo mismo o no podemos hablar un poco de ellos ¿no? que creo que son bastante interesantes y que sobre todo cuando estamos trabajando en en front por así decirlo pintando UIs son bastante relevantes así que podemos profundizar un poco ahí qué son los patrones por supuesto sí, sí al final la definición realmente es parecida a lo que es un patrón de diseño pero al final es una solución estándar también que te define cómo se tienen que comportar los elementos pero lo que varía es el scope o sea para el patrón de diseño es para un problema concreto y para los patrones de arquitectura pues es de principio a fin ¿vale? entonces claro una cosa son como los patrones he hecho como un poco la distinción de patrones de presentación o patrones de arquitectura pero porque realmente los patrones de arquitectura que son MVC MVP MVVM realmente no afectan a todo no afectan de principio a fin solo afectan de cómo mostramos los datos a la vista entonces por eso he dicho presentación pero vamos que no sé lo llamamos como quiera sí realmente yo suelo hacer esa distinción y me gusta llamarlo de presentación para que cuando un programador los use que no piense que ha creado una arquitectura completa sino que se centra más en la parte de presentación que en todo el resto de la arquitectura porque bueno si quieres entramos un poco más en profundidad en qué son pero al final tienen tres partes una ya es el modelo y en el modelo no se mete no explica cómo va a estructurar esa parte del modelo que en muchas aplicaciones en las Android a lo mejor no en las de Android a lo mejor no pero en muchas aplicaciones es como la parte más grande entonces se queda ahí un poco coja para ser una arquitectura y por eso yo suelo recomendar pensar en ellos más como patrones de presentación porque se centran más en la capa de presentación pero como en mucha literatura se usan como patrones de arquitectura está bien conocer los dos nombres para que no nos no nos asustemos cuando los veamos eso es cierto eso es cierto pues sí a ver como diferencia empezamos con el primero explicándolo vale si quieres pues sí bueno al principio el origen ¿no? vino teníamos a NBC que es modelo vista controlador que a ver lo aplico un poco a Android pero realmente lo que tenemos es el modelo donde tenemos pues nuestro servidor nuestra base de datos lo que es la lógica luego tenemos la vista y por otro lado tenemos el controlador que se supone que que se comunica con la vista y con el modelo vale en Android ¿cómo sería? o sea en Android entiendo que es la parte del XML que era antes y lo que es el controlador estaba todo en el activity entonces cuando nosotros queríamos comunicar de la activity a todo el modelo pues teníamos toda la lógica en el activity después a ver el problema de esto es que estaba todo muy acoplado entonces el mantra que habíamos dicho antes de alta cohesión bajo complemento ahí no había bajo complemento entonces salió MVP MVP es modelo vista presentador que básicamente también es un poco lo mismo porque tenemos en vez del controlador tenemos el presentador pero aquí nosotros por ejemplo ya tenemos el activity como si fuera la parte de la vista y el presentador tenemos como una clase externa aparte donde se supone que va a hacer se va a comunicar y te va a tener la parte de la lógica que se va a comunicar con la parte del modelo vale entonces ya con esto nos ayuda mucho a desacoplar un poco para que no esté todo en el activity entonces ya digamos que se divide un poco esa parte como bien después era fácilmente testear porque ya lo habíamos desacoplado también del framework de Android luego también la curva de aprendizaje era sencilla porque realmente era solo meter una clase más y bueno en principio tenía eso lo único de así un poco de desventaja era me parece que bueno bueno por un lado era cuando tú tenías la comunicación de la vista con el presentador bien pero cuando tenías que traer lo que es el presentador a la vista ahí tenías un poquito de boilerplate y además también decían como que había algunas cosas complejas porque no estar atacheado al framework de Android también el presentador por ejemplo cuando tú tenías tu pantalla vertical y la pasabas a horizontal pues tenías que tocar algunas cosas como el save intentar para que guardara los datos del fragment y así no perder los datos entonces no estaba ligado al ciclo de vida sí era un poco más complejo por eso porque imagínate que has lanzado una petición y en medio rota la pantalla lo que se solía hacer era olvidarse de esa petición que habías lanzado y volverla a lanzar de nuevo y entonces estabas perdiendo ahí tiempo de procesamiento pues todo esa hacías dos peticiones al servidor cuando solo necesitabas una este tipo de cosas pues hacían que a ver tampoco era un problema gigante pero era algo que había que tener en cuenta y que algunas veces incluso te podía dar algún problema inesperado así como memory leaks caídas y eso entonces pues bueno lo siguiente fue el MVVM que aquí lo que tenemos también es el modelo la vista y un view model este view model lo que es es reactivo porque bueno esta fue como yo creo la más novedad con respecto al MVP que ya era reactivo es decir que tú tenías un live data donde con el patrón observer que eso a lo mejor también es importante saberlo bastante para entender la reactividad es básico sí sí por eso digo que a lo mejor no sé si cambiar alguno de los de antes como en los servers que se lo apunten también no cambiamos nada exacto me parece bien bueno o sea que al final lo que hacíamos es tener la vista escuchando constantemente el objeto que estaba siendo observado en el view model para de esta forma tener nuestra vista reactiva esto fue como un cambio como muy bueno y en principio en BBM es de las arquitecturas como más yo creo que más sólidas que más implantada está sí a día de hoy con prácticamente todas las interfaces todos los frameworks de UI son reactivos entonces encaja perfectamente ahora tenemos Compose en Android pero hay muchos predecesores React, React Native SwiftUI Flutter que tienen las interfaces reactivas entonces el patrón encaja casi de forma natural sí sí eso es verdad y luego pues bueno como última novedad es que salió NBI que aquí esto cambia un poquito porque lo que tienes es como un o sea lo que son las siglas modelo vista intent pero no intent el típico de Android es intent como intención del usuario como una acción entonces tenemos de la vista sale un intent una intención que esto cambia el modelo y del modelo actualiza un estado que vuelve a actualizar la vista entonces un poco esta forma de pensar este paradigma todo lo relacionado con unidirectional data flow exacto siempre sea circular el movimiento yo al final a ver yo no he entrado mucho en NBI así que igual estoy diciendo una burrada pero me parece como casi lo que aplicamos con NBBM porque al final tenemos las funciones que llaman al ViewModel que serían como los intents aunque los pueden modelar de otra forma como si fueran acciones individuales eso modifica un estado sí el estado el modelo que normalmente es reactivo entonces te devuelve los cambios al estado y el estado actualiza la vista entonces estás un poco ahí sí que es verdad que el NBI como que mete ideas un poco más opinionadas o no sé cómo llamarlas o relacionadas con los nombres que tiene que tener cada cosa que también entran ahí el factor de los reducers estos que hacen cambios del estado y cosas así pero bueno al final el concepto es bastante similar yo creo sí a ver yo tampoco es que tenga muchísima experiencia con NBI pero claro yo lo que tengo entendido es que lo que tiene como tú dices el unidireccional data flow es precisamente que no haya varias cosas a la vez a lo mejor con el NBI a lo mejor podía ocurrir de que tú llamas a la vista haces una actualización por lo que sea está esperando haces otra acción y después te llega la primera entonces como no es solo de una única dirección sino puede a lo mejor hacer alguna cosilla rara en la vista pero vamos que se ocurre un 1% yo creo de la vez o menos pero bueno que esto lo que te permite es que vaya como paso a paso y al final lo que tienes es un view model bueno es que a ver NBI se puede programar de mil formas pero bueno como yo lo he visto es que al final es una máquina de estado tienes una máquina de estado que te entran intenciones eventos llámalo como quieras y sale efectos y estados y dentro del estado lo que tiene es lo que tú decías lo del reducer que el reducer que es al final es como un componente un elemento que te viene un estado anterior también lo que es el evento en sí y lo conviertes como en otro estado y con eso ya actualizas la vista entonces para mí por ejemplo NBI o como yo he trabajado con NBI ha sido como un modelo de presentación porque para mí donde yo lo he utilizado ha sido para renderizar cosas en la vista ahora si tú traes digamos esta máquina de estado donde te viene un intent sale un efecto con el reducer y para comunicarte con tu capa anterior que sería la vista utilizas el patrón observer si tú haces esto y lo traes y lo pones no solo como en el view model que sería la parte de la vista sino en tu repository en tu data source a lo mejor puedes hacer una arquitectura completa pero o sea y poder hacer pues sí se puede y existe ahora yo tampoco tengo tanta experiencia haciendo eso yo lo he utilizado como más la parte de presentación sí ya te digo que yo ahí tampoco he entrado muy a fondo sí que me suena que a lo mejor lo estoy mezclando con otras cosas que en el NBI original tienes un estado único para toda la aplicación y sin embargo aquí se suele usar más con el estado como tú dices del view model ¿no? entonces cambia un poco el concepto y quizás ahí se queda más como patrón de presentación y menos de arquitectura pero bueno al final son son nombres que tampoco nos llevan a ninguna parte pero lo importante es saber pues eso cómo funciona el concepto e incluso ver si pues lo mismo en un proyecto tiene sentido hacer NBI como estructura completa porque lo quieres extraer y utilizarlo en diferentes formas yo pienso como tú y yo lo utilizo para la forma de presentación pero bueno está bien conocerlo genial entonces hemos hablado de patrón de presentación y hemos dicho que nos da un poco de miedo llamarlos de arquitectura porque no son arquitecturas completas entonces ¿qué es una arquitectura completa? vamos a entrar en ese mundo de las arquitecturas definir un poco qué es para qué sirven y vemos también qué tipo de arquitecturas puede haber y este tipo de cosas claro sí sí pues bueno como he comentado realmente yo si veo patrón para mí es casi la misma definición solución estándar general que te da en vez de para un problema concreto como era el patrón de diseño no es solo para la parte de presentación sino de arquitectura completa es decir desde la llamada al endpoint hasta la representación de la vista entonces te dice como una guía donde tienes que colocar los elementos cómo tienen que interactuar entre ellos o sea esto son como las guías las pautas que te da una arquitectura ahora tipos de arquitecturas que hay pues bueno yo la verdad es que la que más he trabajado y la que siempre he usado ha sido CleanArquitecto o sea sé que existen otras que por ejemplo la de Sagonal pero bueno al final yo por lo que leí y tal realmente tienes la lógica de la aplicación pero tampoco te dicen cómo estructurar esa lógica de aplicación al final es un poco acaba siendo un poco como lo del modelo de presentación pero un poco más genérico porque no es solo tienes aparte la vista tienes aparte la vista bueno Sagonal que son seis tienes como la vista los sensores la base de datos bueno no recuerdo bien los nombres cuáles eran pero eran como las partes externas y luego lo que es la lógica de aplicación no había una estructura que te dijera cómo hacerlo entonces yo la verdad es que siempre me miro CleanArquitecture entonces CleanArquitecture que eso pues bueno está dividido básicamente en capas entonces lo que te ayuda es a dividir diferentes responsabilidades en cada capa y la cosa que tiene es que no sean interdependientes entre sí las capas entonces para eso se utilizan las interfaces así que recordando el mantra de nuevo alta cohesión bajo acoplamiento aquí lo respeta porque tiene un bajo acoplamiento ya que las capas no están relacionadas como tanto entre sí y aquí además la D de Solid nos viene muy bien hombre y tanto inversión de dependencia muy necesaria y yo creo que es un poco el click mental que hay que conseguir hacer para entender las arquitecturas yo creo que ahí es el salto de donde más suele costar ¿no? entender qué es una arquitectura por capas y qué es lo que hace que puedas comunicarte con algo sin saber que existe o sin saber cuál es exactamente su implementación porque lo que hablábamos ¿no? la arquitectura por capas tenemos capas unas más internas y otras más externas y las internas no pueden saber nada de las externas entonces te preguntas ¿y cómo? entonces la interna se puede comunicar con la externa si no la conoce ¿no? claro y ahí es donde entra lo que tú dices exactamente sí como tú dices la D del principio de inversión de dependencia lo que te dice básicamente es que hay que tener dependencia de abstracciones no de concreciones entonces en lugar de por ejemplo si yo tengo mi repositorio y quiero llamar a mi datasource A no puedo llamar a mi datasource A mejor llama la interfaz datasource y ya está no la concreta de A, B o C entonces eso es lo que te permite separar un poco ¿no? esa sí ese principio de inversión de dependencia pero claro cuando tú haces esto en algún sitio tendrás que poner que ese repositorio realmente necesita la A, la B o la C entonces ya lo estás poniendo en otro lado y ahí es donde viene la inversión de control es que son conceptos diferentes pero muy relacionados sí tenemos la inversión de dependencia inversión de control e inyección de dependencia y es que parece que uno va detrás del otro cuando ya tenemos la inversión de dependencia que tenemos que vamos a utilizar una interfaz en lugar de una concreción nos sale la pregunta ¿dónde ponemos esta concreción? porque ya no puedes hacer la instancia o el new aunque en Coldi no haya new ya no puedes hacer el new dentro de esa clase porque no sabes cuál va a ser la implementación concreta exactamente entonces lo tienes que sacar fuera eso ya se llama inversión en control porque ya digamos no es el repositorio el que se está encargando de como tú dices crear el objeto sino que le está viniendo de hecho eso se llamaba como ley de Hollywood o algo así ¿no? en plan no lo llamo yo o sea no llames tú exacto deja que me llamen no me acordaba yo de esa pero bueno y y bueno entonces después de eso ya viene la inyección de dependencia porque después de la inversión de control una aplicación que es la más común para aplicar esta inversión de control es la inyección de dependencia y es precisamente la inyección de dependencia es que nosotros tenemos aparte donde digamos vamos a separar la responsabilidad de crear todos los objetos y nosotros vamos a pasárselos por constructor entonces ya nosotros tenemos la el data source concreto porque ya ha tenido la inyección de dependencia se ha encargado de qué data source concreto te va a proveer al repositorio y tú en el repositorio vas a utilizarlo espero que se haya entendido sí creo que ha quedado bastante claro pero bueno por repasar eso tienes tu tu dependencia que está dentro de tu clase al principio y y depender de ella pero claro si esa dependencia está en otra capa más externa no puedes conocerla para crear el new dentro no va a crear la instancia entonces lo tienes que sacar fuera y además de sacarlo fuera si no vas a conocer esa dependencia tienes que crear una interfaz que luego esa dependencia implemente desde desde otra capa más externa pero claro ahora quién te provee esa dependencia y ahí es donde entra en juego lo que tú comentas de la inyección de dependencias luego provisión de dependencias ahí también hay mucho dilema con el léxico sí pero bueno al final es que alguien te dé las dependencias que necesitas para porque tú no las conoces entonces te las tiene que dar alguien desde fuera y ya la puedes utilizar a través de la interfaz sin necesidad de conocerla exactamente así que bueno creo estábamos hablando de arquitecturas en verdad y no sé por qué me he pasado a esto claro porque al final está muy relacionado cuando montas una arquitectura ya por capas y eso y quieres proteger tus capas más internas necesariamente surge la inversión de dependencias la de control y como no intentes usar un inyector de dependencias pues te vas a ver complicado para proveer esas dependencias va a ser difícil sí pero bueno al final lo importante de lo del clean architecture es precisamente tener separado todas las capas que creo que ni lo he mencionado pero bueno tenemos como por dentro las entidades después tenemos los casos de uso que al final son la lógica de negocio luego tenemos como capas un poquito más externas tenemos los presentadores controladores y por último pues base de datos vistas etcétera de hecho esto a mí me gusta como modularizarlo al final tenemos nuestra aplicación lo siento me voy a Android pero normal al final es lo que está en el día a día pues claro entonces nosotros por ejemplo dividimos hay diferentes formas de modularizar una aplicación para que siga un poco los patrones o sea seguir un clean arquitecto por un lado se puede modularizar por capas y por otro lado por features o sea yo aquí por ejemplo si es un proyecto sencillo pues modularía por capas porque no a lo mejor no tiene más sentido crear features si a lo mejor solo tienes una feature en esa aplicación o dos pues mejor entonces ponerlo por capas que ya aquí cada uno lo llama como quiere y lo estructura como quiere yo normalmente la pongo como UI domain y data donde domain ahí sí que está siguiendo como la arquitectura está así de sí del clean los casos de uso los casos de uso y el modelo y tendríamos como en la capa de data ya la implementación del repositor y los data source el servicio la base de datos y luego la capa de UI lo que es en nuestro patrón de presentación donde tendríamos ya el view model las vistas activity fragment etcétera además es que es interesante modularizar así al principio porque yo creo que como la propia la propia modularización te obliga a gracias a la visibilidad de los módulos te obliga a saber qué capas pueden acceder a otras y cuáles no pues al principio que quizá no tienes tanta visión sobre cuáles son las a qué clases puede acceder cada una de las de las capas pues que te haya una haya algo que te impida acceder a las capas que no debes ayuda bastante pero luego sí que es verdad que en una aplicación grande pues escala peor entonces ahí entra el tema de modularizar por fichos que si quieres contarnos un poco o incluso cómo lo hacéis en Eventbrite ahora mismo claro en tu experiencia cómo te parece lo más interesante pues a ver nosotros lo modularizamos por feature es decir nosotros tenemos cierta feature y dentro de esta feature modularizamos por por capas de nuevo o sea tenemos dentro de cada feature por capas data domain y UI ¿por qué lo hacemos así? pues mira yo te voy a contar una historia de error una historia de una de mis empresas donde estuve porque esta empresa era una empresa de producto donde 100% producto pero luego cambió el modelo de negocio y pasó a ser una aplicación multimarca o sea nunca pensamos que eso iba a ocurrir pero ocurrió entonces ya no solo teníamos nuestro producto sino que teníamos que tener otros clientes utilizando lo mismo entonces ¿cómo superamos esto? pues mira básicamente con tres cosas que fueron los flavors que es bueno una funcionalidad de Android que te permite compilar bueno ejecutar una aplicación como utilizando los paquetes es decir y a eso te permite tener varios clientes y ejecutar un mismo proyecto para varias aplicaciones luego con la tokenización y por último la modularización o sea la modularización fue una cosa clave de hecho si lo hubiéramos tenido bien modularizado en nuestro proyecto nos hubiéramos ahorrado muchísimo dolor de cabeza o sea pero te digo casi la mitad del tiempo o sea a lo mejor no tanto pero sí que mucho tiempo porque entiendo que las distintas marcas necesitaban a lo mejor distintas vamos a lo mejor no tenían todas las features de la aplicación o unas sí otras no ¿por qué os ayudó en ese caso? porque nosotros al principio teníamos en esa empresa no estábamos tan orientados a modularizar había cuatro módulos uno de network otro de tal pero como cosas genéricas y lo que es el grueso de la aplicación estaba todo junto ¿no? acoplado ¿no? entonces lo que empezamos a hacer fue dividir por features y dentro de estas features dividir por por capas UI, domain y data ¿por qué lo hicimos así? porque precisamente porque la regla de negocio que es la capa de dominio se mantenía intacta a todos los clientes pero claro el look and feel o sea la vista iba a ser diferente una a lo mejor era roja otra azul otra verde dependiendo de cada cliente entonces lo que hacíamos era mantener ese mismo módulo de domain y luego crear a lo mejor el módulo de UI 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 marca C y para data igual porque el DTO y los endpoints a los que teníamos que tratar iban a ser diferentes entonces teníamos que tenerlo todo muy desacoplado que utilizar la misma lógica de negocio pero a la vez intentar separar y minimizar las partes que eran cambiantes al máximo entonces yo recomiendo muy mucho modularizar y y por capas viene viene muy bien precisamente para esto ahora si es un proyecto grande si que lo pondría por feature porque incluso hay feature que pueden ser compartidas para dos aplicaciones otras que no entonces también uno de los beneficios que tiene la modularización es la velocidad el que pesa menos porque a lo mejor si tienes tres aplicaciones y en una no vas a usar diez features pues va a pesar menos va a ser más rápido de compilar entonces el modularizar da mucho beneficio además de conocer y mejorar tu código hacerlo más desacoplado mejorar también evidentemente en los T en fin todo cuando modularizáis por features luego la parte de separación por capas la hacéis ya por paquetes entiendo no hacéis módulos también es decir cada feature tiene tres módulos o solo tiene un módulo donde luego separáis por paquetes las distintas capas no tiene o sea dentro de una feature hay tres módulos son tres módulos distintos sí genial vale eso ya era más curiosidad mía que otra cosa sí sí está bien perfecto y además por lo que tengo entendido yo tampoco he trabajado en proyectos grandes con modularización por features pero tengo entendido que también los tiempos de compilación si estás trabajando una feature específica en los tiempos de compilación ayuda porque si no imagina que cambias algo en el módulo de dominio tienes que recompilar el dominio de toda la aplicación en este caso solo recompilas el dominio de la feature en la que estás trabajando la velocidad la velocidad por la que tú pruebas y todo vamos mejor genial pues una parte interesante que obviamente hay que pasar por todo lo demás para llegar a preocuparse de estas cosas pero creo que es interesante también tenerla en mente sí sí vamos de hecho ya te digo nosotros nos podríamos haber ahorrado meses de trabajo si hubiéramos tenido toda la aplicación modularizada para este caso o sea que es más importante de lo que parece porque a lo mejor uno se piensa que ah no es que voy a hacer porque voy a hacer clean code para hacerlo bien no es que te facilita la vida en cosas reales en problemas que te pueden ocurrir entonces yo ahí lo vi como muy claro y luego tenéis a lo mejor módulos comunes yo que sé el módulo de acceso a datos o alguna cosa así las tenéis como módulos comunes o cada módulo de datos implementa su propia solución para cada una de las features a ver hay cosas comunes que tenemos como en otro módulo pero es cierto que queremos como que cada feature digamos tenga como su propia independencia es decir si por ejemplo tenemos un módulo no un DTO por ejemplo coche pues si ese coche se está utilizando en varias features pues no vamos a reimplementar o sea a rehacer aunque sea un poco repetitivo que cada parte tenga su propio DTO de coche porque a lo mejor para la feature A el coche no necesita equip campos para la feature B otros necesitas otros y otros no y así entonces también como que los hacemos más independientes un poco si entiendo que para independencia de las features necesitas saltarte un poco el drive pero con el beneficio de que hacer las las features más independientes y consigues el objetivo que quieres que es que una feature pueda trabajar sin necesidad de la otra claro exacto o sea que al final lo de los principios tampoco están escritos en piedra es decir que más o menos por ejemplo don't repeat yourself me puede decir oye que te está repitiendo es el mismo DTO en diferentes partes pero es que en este caso nosotros estamos primando más el que sea bajo acoplamiento y que sea más independiente más que el repeat pero bueno que eso ya es cuestión de también de cada cliente de cada uno claro del problema que tengan de donde partan etcétera totalmente genial pues hemos hecho todo este recorrido y llegamos a la parte que muchas veces quizá hay que plantearse desde el principio pero si no tenemos todos estos conocimientos previos se complica bastante que es el tema del testing eso es un melón importante lo primero porque es importante bueno que es el testing ¿no? y porque es importante claro a ver bueno el testing al final no es más que automatizar un proceso para asegurar de que tu código funcione ¿no? entonces a ver el testing básicamente es eso ahora los tipos de tests que hay pues imagina está el test unitario que son los que te permiten testear una única cosa ¿no? los tests de integración que testean la comunicación entre varios componentes y los tests de UI ¿no? test de vista a ver yo en mi experiencia he estado en cuatro empresas diferentes haciendo Android en una no hacíamos test mal pero la realidad en otra a media y en otras dos sí unas más que otras pero sí entonces es necesario yo creo que es necesario testear ahora muchas veces yo creo que nos cuesta hacer test uno aparte de que a nosotros nos cueste es que también las empresas hay algunas que no están no les ven el beneficio a los tests entonces claro si no te dan tiempo para hacer tests o para invertir en eso también es difícil testearlo testearlo bien entonces pero una vez que tenga digamos que tu equipo tu product manager tal sí que crea confíe en que efectivamente es una cosa necesaria para comprobar que nuestro código es de calidad y que funcione como se espera me he bloqueado por donde iba no sé sí que una vez que que al final necesitas un poco el apoyo de la de la empresa para para hacerlo porque al principio sobre todo lleva un tiempo ¿no? que no si no te lo dan es bastante difícil el el gestionarlo para salir adelante sí bueno eso por un lado pero luego por otro también es que si nuestro código no está preparado y hay mucho legacy evidentemente nos va a costar mucho hacer los test porque a lo mismo tarda más en hacer un test que hacer la feature pero porque es que no tienes no estás siguiendo ni los patrones ni la arquitectura como debe de ser entonces está todo muy acoplado tiene muchas dependencias y evidentemente para hacer un test puede ser un dolor sí el código tiene que estar pensado para bueno no pensado necesariamente porque al final redunda también en muchos otros beneficios pero si no estás aplicando todo lo que hemos hablado hasta ahora te va a ser muy difícil hacer test y eso también va a frenar las ganas de hacerlo ¿no? porque como tú dices si tardas más en hacer en hacer el test que en hacer la feature y encima luego los test fallan cada dos por tres porque la configuración es muy compleja porque cualquier mínima cosa lo rompe pues va a ser también difícil mantener eso en el tiempo hay que tenerle cariño a los test hay que intentar si tú tienes y sigues tu código no tienes tanto legacy o sea tienes una arquitectura bien pesada bien estructurada desacoplada digamos con cada clase con una única responsabilidad lo que tienes que hacer testear es muy sencillo es casi automático tienes que hacer ta 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 hacer tus cuatro cosas y ya está ahora hay que testearlo todo yo sinceramente creo que no yo creo que hay que testear lo que pueda fallar quiero decir por ejemplo hay casos de uso que es un pasabola que creas el caso de uso porque hay que crearlo por respetar la capa pero simplemente lo que haces es llamar al repositorio hay que hacer un test de eso pues bueno que lo puedes crear pues a por sí pero que vamos que yo creo que ahí no es necesario crear si ahí no aporta mucho no aporta valor pero sin embargo si tienes una lógica detrás o incluso mira quiero probar esto que he metido porque hay veces que ni uno mismo está tan seguro en plan yo creo que funciona 99% pero hay un algo ahí que no me deja tranquilo pues tú te creas tu test sobre eso sobre esa lógica que has hecho y intenta vas para adelante vamos entonces ahí vas a ver todos los casos todos los posibles casos que si te va a fallar si no y te va a dar esa seguridad para confiar tú mismo en tu código ¿sabes? hace poco por ejemplo hice bueno no sé si debería decirlo pero bueno o sea bueno nosotros estamos utilizando Moshi entonces estamos hay una serie de de campos que nos vienen de Teo y hay unos enums entonces para cuando cambia este contrato y añaden un enums más o está nulo o tal pues hay una parte de Moshi que te dice oye pues si no es ninguno de estos o es nulable o no viene pues pon este valor por defecto este nul ¿vale? pues yo lo hice pero digo bueno por si acaso yo me voy a crear unos test porque no me acabo de decir pues claro como lo pruebas entonces lo mejor y con lo que más seguridad te va a dar es crearte tus test entonces yo ya después de probar todos los casos posibles que me pueden venir vi que todo funcionaba bien y bueno ahora ya sí confío en mi código y va para adelante entonces hay veces que es mucho más fácil probar las cosas con un test que ejecutar la aplicación ponerla en el estado perfecto para que pase por ahí y además hacer todas esas pruebas manuales lleva muchísimo tiempo entonces son casos clarísimos en los que utilizar el testing exactamente entonces a ver de todos estos test o los test que yo tengo presente o que más utilizo test unitario es lo base para mí es la base después los test de vista también los utilizamos mucho porque luego a ver luego hay diferentes test de vista ¿no? porque está el test de vista de que te hace una captura de pantalla que este también viene muy bien porque a veces tocas algo de la vista y sin querer tocas otra cosa y como te pone la foto como diciendo oye has cambiado esto y esto pues dices ah no una cosa sí quería pero la otra no yo de eso tengo una anécdota en Plex cuando trabajaba allí que en la aplicación de iOS yo trabajaba en la de Android pero bueno en la de iOS pusieron la la toolbar de arriba en rojo para probar algo y no sé cómo nadie se dio cuenta y acabó eso en producción y desde entonces fue un poco la coña y eso se habría solucionado seguramente con un test de screenshot de los que comentas es que muchas muchas cosas de errores porque es que al final somos humanos es que es normal que nos equivoquemos es que lo único es que tenemos también que utilizar las herramientas de en este caso de testing que nos ayuda a comprobar que nuestro código tenga la calidad esperada entonces como en este caso tuyo que decías es que fíjate si es canto eso un buscador rojo pero sí o sea yo por ejemplo los de Vista me gustan por eso y luego también están los de aparte del screenshot ¿no? o sea captura de pantalla también los de no sé si la palabra es usabilidad pero bueno cuando el usuario intentamos replicar un comportamiento que ya sería a lo mejor los de expreso y eso y luego por último tenemos también los de comunicación entre componentes que eso vienen muy bien también aunque yo por ejemplo ahí no los uso tanto o sea me parecen más importantes los test unitarios que eso porque luego también la respuesta es un poco como ambigua tampoco te dice como con tanta seguridad te puede ayudar a ver por dónde viene el problema pero pero necesitas los unitarios también para validarte que el problema está en la comunicación y no en uno de los componentes como tal porque si no tienes los unitarios y solo tienes de integración pues puede haber sido en una de las clases de la integración o en la otra o en la comunicación entre ellas entonces no sabes muy bien dónde ha fallado la cosa exactamente y luego bueno también por ejemplo como bonus extra también están los contrast testing que eso también está muy bien porque te ayudan a ver si si el backend ha cambiado su contrato o lo que sea entonces testeas esa parte de oye me va a llegar lo que estoy esperando o va a cambiar entonces bueno no es tanto como para Android pero es para como estar alerta de si algo cambia entonces a lo mejor en vez de estar buscando cosas pues dice ah no mira me viene de aquí en un segundo lo ves pero sí genial pues eso lo importante yo creo a sacar de aquí es que para que los test vayan bien el resto de lo que hemos hablado tiene que estar aplicándose porque si no es muy difícil testear no imposible pero va a costar hombre va a costar mucho más si lo tienes todo muy bien estructurado va a ser sencillo y al final cuando lo ves algo sencillo te apetece hacerlo y te apetece mejorarlo y añadir más cosas pero si ya de primera cuesta mucho pues lo primero que hay que hacer es factorizar totalmente pues nada Ángeles no sé si crees que nos hemos dejado algo por el camino que quieras comentar yo creo que hemos descubierto prácticamente todo yo creo que sí o sea me parece que hemos hecho un recorrido bastante amplio por todo así que yo creo que no tengo mucho más que añadir genial pues nada muchísimas gracias por haberte animado a participar en el podcast espero que lo hayas disfrutado sí sí mucho la verdad hasta bien y nada los que nos estáis escuchando pues también gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente hasta luego chao